Seguimos acá caminando por NAM, llegamos al stand de Wampler, chiquito como pueden ver, los stands de la mayoría de las marcas boutique son chiquitos, acá tienen exhibidos la mayoría de los pedales y tienen armada ya una pedalera muy grande donde pueden probar casi todos de los pedales que tiene la marca, vamos a dar la vuelta, ya está brutal pedalera armada acá, atrás hay un ampli, todo esto está conectado a un ampli ahí atrás, el True Bypass tiene que andar realmente muy bien con la cantidad de pedales que tienen conectados acá para que se escuchen bien, tienen un par de violas y esto es un poco todo el stand, es muy interesante que cualquiera se puede sentar, podes probar todos los pedales, tenes hasta un afinador puesto ahí para afinar la viola, tienen una telecaster y una Strato, y lo mejor es esto, podes probar todo, además me pongo del otro lado y todo esto se prueba muy interesante poder probar todo y ver como una marca boutique hace su marketing acá en la chico Gracias.